Ernestina García, también sus hijos, ya para Cristian, Nia, Celina y Eliel, ahí está el cordial saludo, como no también para toda la familia que nos acompaña de diferentes lugares y que se dio cita en este lugar y que vinieron a bailar a lo lindo, ¿sale? Saludos para Jaime Rodríguez, está pidiendo el tema de carga prohibida, como no, con mucho gusto lo vamos a complacer, mi hermanito Saludos para Berenice, que nos acompaña también, saludos para Andy, Alexis, Carlos, Marisol y Beth, Christopher que nos acompañan también de Rochester, Minnesota, ¿cierto? Poco para el inglés, pero ahí está, salió ¡Órale pues, compañero, claro que sí, por supuesto! Vamos a enviar también el saludo ya para el doctor la verdad se me olvidó, va a ser muy duro, pero se me olvidó su nombre, compañero, ya para el señor Javier también un gran saludo, va la raza de la Cruz del Itacuán, ¿es verdad, compañero? ¿Sí? A ver, pues, primeramente Dios, año 2024, por allá nos vamos a ver en la Cruz del Itacuán ¡Ale, compañero! Adelante, señor Monté Rubio, venga ¡Ale, pues! Creo que sí, hombre, vamos a bailar, esta es nuestra música, mi gente, queremos que la conozcan ¡Y vámonos, se llama La Chamberina, ¿cómo dicen? Que mi novia me compró ayer una chamberina Que mi novia me compró ayer una chamberina Porque sabe que yo tengo lo que a ella le fascina ¡Y vámonos, vámonos! ¡Viva la iguana! ¡Viva la iguana! ¡Órale! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, copa, vamos a ver si es cierto Lo queremos ver aquí en el centro, chingados A ver, ¿dónde andan? Queremos ver la iguana ¿Dónde está la iguana? Queremos vernos aquí en el centro ¿Dónde está la iguana? ¿Dónde está la iguana? A ver, ¿hay permejas o sin permejas? Hay muchas iguanas, hay muchas iguanas Con garrapatas o sin garrapatas en el judo, primo A ver, ¿dónde está la iguana? Ya está una iguana rayada por allá, primo A ver, aquí está otra iguana ¿Sí? Ahí va otra iguana, primazo Y agarra tierra con el judo ¡Y vámonos con la iguana! ¡Vámonos! ¡Venga, María, ella! 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 Si se la saca pa' mire mi cosa ¿Me compan de aquí a frente? Si, me compan de las 200 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Otra vez la iguana? ¡Sí! A ver si es cierto A ver cuál de las 2 iguanas tiene más huevos ¡Vá, compadre! ¡Sorrájate, primo! ¡Vámonos! ¡Dime mi buena! Oye, primo Muchas gracias, jóvenes Gracias por participar con nosotros ¡Qué chulada, verdad de Dios! ¡Qué chulada, compadito! ¿Sí? ¡Va, te va, compadre! A ver, raza Bendito Dios Hemos conocido Gran parte de la República Mexicana Y fuimos a los Cabo San Lucas ¿Y qué creen? Baila en chingón este tema ¿A dónde va? Monterrey Chingón Es más, en San Pedro, Sayaché En Guatemala Lo bailaron Pocas pulgas Y aquí que estamos en Oaxaca No puede ser la excepción En Benemérito Benemérito a las Américas En la comunidad En la comunidad En la comunidad En el país de Argentina La comunidad oaxaqueña Y de Guerrero También bailaron Este tema Con mucho cariño ¿Cómo dice? ¡Suéltra! Bueno, 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 bueno Aguanta, mi amigo ¿Qué está pasando, primo? El que tiene Tiene que seguir Arriba el teléfono ¡Ale! Y decimos ¡Ey, Amalia! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Así baila los hijos de mi compañera ¡Ahí me lo llevo! ¡Ahí me lo llevo! ¡Ahí me lo llevo! ¡Venga, mi primo, hermano! ¡Venga, mi primo, hermano! Izquierda, derecha ¡Ahí viene la diabla! ¡Ahí viene la diabla! ¡Ahí viene la diabla! ¡Ahí viene la diabla! ¡Gracias a todos! ¡Dos, dos, dos, y aquí para los cielos! Y esos son los diablos Del Carrizo Que chulada además Seguimos con los diablos Si Porque esto se está poniendo bien chido ¿Dónde está la boya? No los escuché ¿Dónde está la boya? Hijo del agua Venga Venga, venga Zorrajate con otro diablo, primo ¿Sí? Venga, 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 venga No, 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 no y 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 en el norte mucha raza nos apodan oaxaquitos a veces por el estado o porque nos ven chiquitos pero muchos ya se han muerto por no cuidarse de pito y 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